Medellín, todos por la vida. El nuevo plan de ordenamiento territorial le deja grandes retos a la ciudad. Es el desarrollo de estos megaproyectos como el del río en todo su frente, el río centro, el río sur, el río norte. Le deja igualmente el desarrollo del megaproyecto del cinturón verde. Nos deja también una gran actividad para trabajar por algo que la comunidad está identificada, los barrios, el mejoramiento integral de barrios. Nos deja una tarea para qué hacer con las comunidades, que es la protección a moradores. Nos deja un gran reto, que es cambiar la pirámide de movilidad, donde el peatón, el ciclista, van a ser los ejes centrales. Pero tenemos que consolidar primero que todo el sistema de transporte masivo en la ciudad de Medellín y mejorar todo lo que tenga en concordancia y complemente esta actividad de la movilidad en la ciudad de Medellín. Puede ser un peor tema, maravilloso, pero sin control, sin gestión, seguramente el plan de ordenamiento territorial aprobado no tendrá éxito y no cumplirá sus metas propuestas ni por la administración, ni por los ponentes, ni por los ciudadanos. Medellín, todos por la vida.